¡Gracias! Me ha dicho este chico que en la plaza de San Francisco, que allí seguramente nos pueden dar alguna información, la Secretaría de Cultura, si no te importa ¿no? No, pero nos faltan 40 minutos ¿Solo? ¿Está lejos? No, está aquí a la vuelta Mira, Silvia, ¿sabes qué le voy a hablar a la maestra? Vete para comentar Ah, sí, sí Y ya, quitarnos ese pendiente también Sí, hablo yo con ella si quieres No, como es No, como es